El otro día en unas declaraciones en la cadena SER dijo que todos tenemos un poco de terrorista. ¿Qué se refería con ese sentido? Que todos tenemos... Tenemos un poco de terrorista. Hombre, yo estaba pensando en que la resistencia francesa, la resistencia al fascismo en toda Europa, los guerrilleros nuestros en la primera, en los años cuarenta y tantos, al cincuenta, los dirigentes israelíes de hoy, los fundadores del Estado israelí, había muchos terroristas. Porque el terrorismo puede ser un arma utilizada de manera bandidesca, si quiere usted, por causas nada nobles, pero el terrorismo puede ser también el instrumento que un país, un pueblo oprimido, tiene para combatir a los que le ocupan. Y en ese caso, por eso podemos ser terroristas un día u otro todos. El caso de la ilegalización de ANV, que ahora están llevando a cabo, bueno, están ya llevando a juicio, ¿es una medida electoralista o ha sido un poco que ahora han llegado las pruebas? Pues, primero usted, yo lo, mi posición de fondo sobre ese tema es que la ley de partidos no debería haberse aprobado, que nos hubiera interesado que Bartasuma hubiera sido síndrome legal, la experiencia irlandesa muestra la importancia que tuvo el sinfén en la realización de la paz. Y en un sistema democrático, si hay una base social, pues le pondrán en la ilegalidad un partido, pero harán otro y después otro y después otro, porque la democracia no puede poner en un gueto a una masa de ciudadanos realmente existentes.